¡Hola, hola mis amores! Bienvenidos de nuevo a Emma Love. Espero que el día de hoy se encuentren súper bien. Y bueno, en el videíto de hoy les voy a mostrar la primera impresión y demo aplicación de esta base. Ya sé que esta base es un poquito vieja, pero yo no la había probado. Entonces yo les quiero platicar aquí todo sobre ella, cómo se ve aplicándola con esponja, con brocha, sin primer, así. Y pues mi primera impresión, o sea, ¿no? Cómo le va mi piel, mi tono. Entonces pues vamos a comenzar. Y bueno, hablándoles sobre el envase, la verdad es que es muy práctico. Pero está como que muy bueno porque pues no se abre por nada del mundo, no se te rompe, no se te escurre, está bien. Y en el tono, la verdad que yo escogí este que es el 310, era el único de los 300 que había en el súper cuando yo lo fui a comprar. Y pues creo que sí me quedó bastante bien. O sea, no es tampoco tan amarillento, o sea, no tiene un tono tan amarillento como me gustan. Pero me gustó bastante como se ve. La cobertura, aquí no te dice nada de la cobertura, solamente dice que va a ser mate y sin poros. Efecto natural para piel normal mixta, acabado mate y natural. Desvanece los poros y controla el brillo, iguala el tono y se ajusta a tu tono de piel. Entonces eso quiere decir que pues más o menos aquí se ajustó a mi tono. Y que hidrata y suaviza la textura de la piel. Entonces, pues sí, creo que sí se siente bastante bien. Pero, pues sí, transfiere, ¿no? Entonces pues no te puedes estar ahí toqueteando. Desdelados con esponja. Y desdelados con brocha. La verdad que con cualquier cosita, productito que tú te lo apliques, la verdad que se ve bastante bien esta base. Me gusta, me gusta el que vamos a ver. Yo todo esto lo voy a sellar con un polvo porque no lo veo tan, tan mate como les digo. O sea, no es como la infalible pro mate. Entonces, esta yo creo que sí hay que sellarla. Pero me gusta la verdad bastante el acabo. Hablando de precio, la verdad es que es un precio bastante bueno. A mí me costó, creo que costaba 179. Pero yo me traje 2 por 189. Entonces está súper cool. A veces hay esas promociones en los super. Chéquenlas. Y, pues yo lo compré en el Walmart. O sea, que ustedes lo pueden encontrar en cualquier tipo de super. En donde vendan Maybelline. Pero creo que en todos he visto que venden Maybelline. Como les digo, hablándoles de la cobertura. Aquí no te promete nada. Entonces eso está bien. Porque pues no te está engañando, ni mintiendo, ni tratando de venderte algo que no. Pero es muy buena, muy buena cobertura. Ustedes lo pueden ver. La consistencia, ustedes la pudieron ver aquí. Cuando les mostré la base. Se ve, la verdad, muy líquida. Pero yo por eso creía que no iba a tener buena cobertura. Pero la verdad que sí. Me dio muy buena cobertura. Me gustó mucho. Entonces, bueno, pues voy a terminar mi maquillaje. Y ahorita regreso para que vean cómo se ve ya con todos los demás productos encima. Y pues bueno, amores. Ya acabé el maquillaje. Solamente me apliqué un poquito de polvo. Ya no fue tan necesario. Porque ya en lo que me empecé a maquillar. Como que el maquillaje sí ya se había hecho un poquito más matte. Se los juro. Entonces, solamente me apliqué un poquito. Que sí fue como que aquí en la nariz. En la frente. Y aquí pues sobre el corrector, ¿no? Para que me dure. Pero ya nada más después apliqué el bronceador. Un poquito de rubor. Y un poquito de iluminador. Entonces, chequen. La verdad es que se ve súper bonita esta base. Se ve muy, muy, muy natural. Y lo que sí es así totalmente cierto. Es de que te mejora la apariencia de los poros. La verdad es que no se me notan casi los poros. Y eso que pues no me eché primer ni nada. Entonces, esto realmente sí me gustó. Pero hay que seguirla probando, como les digo. Para ver pues su durabilidad. Porque pues aquí no te dice tampoco que es de larga duración. O que te va a durar 24 horas o 12 horas. O así como te dicen otras bases. Pero hay que checar la durabilidad. Y este... Pues nada. O sea, solamente véanlo por ustedes mismas. Se ve muy bonita esta base. Y creo que ya se va a convertir en una de mis favoritas. Porque pues yo desde cuando decía, no. La voy a probar, la voy a comprar. Pero a mí se me figuraba que era pues igual a la L'Oreal Pro Mate. Pero no. Nada que ver. Porque la Pro Mate sí es como que muy mate. Y a veces eso no está tan cool. A veces te ves un poquito como acartonadita. Sobre todo pues en época de frío. O cuando pues tú traes un poquito seca en la cara. Pero bueno, esa ya es otra historia. Porque es otra base. Ahí tengo la reseña para que vayan a verla si quieren en mi canal. Pero hablando de... Hablando de esta, de la Fit Me. La verdad es que me gustó mucho. Así que bueno, pues espero que les haya gustado mucho este video. Espero que les sirva de algo. Que les funcione. Entonces pues aquí déjenme sus comentarios. Para ver qué tal les pareció este videíto. Y pues no olviden suscribirse a mi canal. Nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. Gracias por ver el video.